¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy me encuentro en el hospital psiquiátrico de Navacerrada que estuvo funcionando hasta 1995 más o menos, ¿vale? pero no estoy aquí para contarte la historia de este lugar estoy aquí para coger imágenes, sacar fotos, hacer algún que otro vídeo me he cogido la cámara, la GoPro, el dron por supuesto y nada, ahora ya estoy recogiendo, volviendo al coche y nada, estoy con ganas de volver a casa abrir el ordenador y echar un vistazo a las imágenes que he cogido hoy como siempre, espero que te guste ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!